la segunda es la de Kedoshim ¿está bien? Kedoshim perdón, la que vimos recién es Hemor es la que leímos esta semana Kedoshim es la que leímos la semana pasada ¿qué pasuque importantísimo había en esa pera allá? no te vengues ni guardes rencor con los hijos de tu pueblo ama a tu prójimo como a ti mismo yo soy Hashem ¿están de acuerdo que es un pasuque importantísimo o no? no, amar a tu prójimo como a ti mismo no lo dijo Jeshu, en el cristianismo dice ¡eh! Jeshu dijo amar a tu prójimo como a ti mismo no, no, es un pasuque de la Torah que lo sacó de acá así que que no me lo robe es de la Torah, amar a tu prójimo como a ti mismo es una misba que dijo Dios ¿está bien? Kedoshim no una persona ¿qué viene a decir la Torah? eso es lo que queremos analizar dice eso ama a tu prójimo como a ti mismo una exhortación carente de realismo un pedido fantasioso y un poco disuasivo que no pretende más que ser lema de autoadesivo ¿entendés la pregunta de él? amar al prójimo como a ti mismo es fácil no, ¿entonces qué? es un slogan, algo lindo para decir para poner en una calcomanía amar, qué lindo o hay algo que la Torah me está exigiendo acá sí, la Torah me está exigiendo algo pero amar al prójimo amarlo completamente como te amas es muy difícil ¿entiendes la pregunta? esa fue lo que planteó la Torah divina no es sólo teoría pura son ideales que pueden aplicarse a la realidad más dura que se pueden adaptar incluso a la época del individualismo y elevar al más fuerte de los instintos al egoísmo ¿qué dijo la segunda estrofa? ¿qué diría que no es teoría pura? chalo ¿qué diría que la Torah no es teoría pura? ¿la Torah es una frase linda pero que se puede aplicar en la vida? ¿o es teoría? es como es teoría pero tajles práctico ¿se puede aplicar? ¿qué dice acá? no es teoría pura ¿se puede? ¿se puede aplicar? ¿se puede hacer? y es para combatir también el egoísmo el individualismo porque si vos te amás solamente a ti no, no tenés que amar al prójimo tenés que amar a ti no seas egoísta empieza por tener empatía por los demás ¿quieren que lees la hojita que estoy leyendo? ¿pueden pasarles? estoy en la tercera estrofa de Kedoshin empieza por tener empatía por los demás y evitar hacer a otros lo que tú odias continúa alegrándote con las alegrías ajenas también si reciben mejor sueldo o notas más buenas ¿qué dijo? primero estate contento con el ajeno con la alegría del otro ¿tengo que estar contento o tengo que tener envidia? estate contento si él está contento vos también tenés que estar contento si sigues escalando y experimentando niveles de amor hay niveles y vas descubriendo que el otro existe desea y también siente dolor verás que eres capaz de dar sin esperar retribución a pesar de que en la sociedad el rédito es la gran motivación hoy en día nos enseñan a dar para recibir o que me da estamos en la generación del que me da para vos haces esto para para ¿qué te da? para ¿por qué te tiene que dar algo? porque si no porque lo voy a hacer ¿todo te tiene que dar algo? sos un egoísta ¿por qué no das? por dar ¿pero para qué? ¿cómo para qué? para dar para ser bueno pero ¿quién me da? no te busques ¿quién me da? no esperes recompensa a cambio hacelo porque es lo correcto ¿Dios todo el tiempo está dando? sí ¿y Dios recibe? ¿Dios recibe? Dios es perfecto Dios no recibe nada ¿Dios necesita? no o sea que si queremos imitar a Dios hay que dar ¿eh? lindo mensaje tremendamente profundo y para llegar a la cumbre del afecto y la benevolencia ahora les doy la ojita debes contemplar e imitar a quien es el dador por excelencia ¿quién es el dador por excelencia? Dios que nos creó nos mantiene y nos quiere en todo momento sin echarnos en cara nuestro frecuente desagradecimiento nosotros normalmente no somos agradecidos y Dios no nos es el shankara sabe que tenemos debilidades pero ¿qué nos quiere enseñar? a ser agradecidos ¿por qué decimos vilcota yajar todos los días a la mañana? gracias a Dios que puedo ver gracias a Dios que me puedo parar gracias a Dios que puedo caminar gracias a Dios que me puedo vestir la idea es aprender a ser agradecidos y cuando llegues ahí les doy la hojita me voy a pasar muchas gracias y cuando llegues a cumplir con el precepto en todo su esplendor ¿qué precepto? amarás al prójimo como a ti mismo para allá te quedo Jim última estrofa podrás preocuparte por tu compañero por su dinero y por su honor como lucharías por billetes y tu dignidad con todo fervor sin escatimar fuerzas por vagancia envidia o rencor el rabio sepanado está poniendo esto en negrilla porque la parte de la práctica de la amistad amar al prójimo como a ti mismo es que yo cuide el dinero de él o los bienes de él como cuido al mío que yo cuide su honor como me gusta que cuide mi honor esos son los puntos que hay que cumplir y no olvides una condición indispensable para poderlo concretar amarte a ti mismo como eres tal cual con tus defectos y tus ganas de mejorar por el solo hecho que ayer te quiso a ti como eres crear porque solo quien puede amarse a sí mismo es capaz de a otros amar amarás al prójimo como a ti mismo si no me amo como voy a amar al otro si no me quiero normalmente nos queremos bueno puede haber una persona enfermiza que se suicida es una enfermedad es algo mamá el 99.99 se quiere a sí mismo quien no se quiera está bien pero a veces tenemos baja autoestima no nos va no tenés que quererte y también sabés que tenés defectos que tenés que mejorar y también querés al prójimo a mí me encantó no sé si a ustedes a mí me parece súper la manera que expresa este rabino los conceptos profundos preguntas de debate y reflexión ¿cómo se puede desarrollar amor en el corazón por todo el pueblo de Israel? hay cosas que exige la Torah que sienten que para ustedes son demasiadas elevadas bueno cada uno tendría que ser honesto y decirlo a qué piensa ¿buscan alguna manera de acercarse a esta cima? ¿a qué cima? al nivel de amar al prójimo como a ti mismo ¿cuántos niveles de cumplimiento de este precepto descubrieron en este poema? van a ver que en cada poesía te ponen niveles y en cuál de ellos ustedes se sienten que están en el presente uray estoy en este nivel pero me falta este estoy en esto y me falta está bien la idea es que tengamos claro lo que tenemos que hacer y mejor ¿se entendió? este cumplí con los dos después le voy a dar una más este fue el primer segundo tema ahora le voy a dar otra hoja ¿saben que entrepesa que ya got? hacemos un click y hacemos otro click